Música Amigos, esos son los toros bárbaros de Rancho en la misión de Hugo Figueroa ¡Échenle un aplauso al Mosco! ¡Al Mosco de Cepayau, que no se agüite Mosquito! ¡Cayendo con huevo ni pena, dámico! ¡Mi señor! Música 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 ¡Ajá del frío, hombre! ¡Gracias, muchachos! ¡Tenemos todo listo, señores y señores! ¡Vamos a aprovechar los minutos! ¡Cantuvian ustedes, denle fuerza! ¡Vámonos! ¡Ya tenemos la nota! ¡Ay, Dios mío! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! El tumbaviones, señores, señores Valle 5, porque tuvo a Loco Loco de Santa, señores, señores Ustedes vieron, vaya Lo de Rosita Vires Tres tiros Nos vamos para los noches Muy bueno adelante Jora, 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 jora Música Fuerza, fuerza, señores Esos amigos tan impresionantes Y ella está, a un adeno A un adeno se lo lleva ¡Qué bárbaro! ¡Anda va! ¡Ay! ¡Qué buen toro! ¡Qué brazo! ¡Recha la atención! ¡No lo quiero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué monta a una mano! Haciendo una monta emotiva, lucida y bonita ¡Epa, el palestrano de repente, nada más! Riquido volando por el aire ¡Qué barbaridad! ¡ prick ecos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, ay, ay! ¡Wooley! ¡A la skipping cả that era! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!